Se centra fundamentalmente en el hecho de haber participado, supuestamente haber participado en la celebración del contrato con la empresa Aceros Óxidos y Afines SAC, de propiedad del señor Rodolfo Cañanero Torres. Aquí nuevamente tocamos la causal invocada por el solicitante de la vacancia, que es el artículo 63, que también señala claramente que el alcalde no puede contratar, rematar obras municipales o servicios públicos en forma directa ni por interpósita persona. De igual modo, queremos manifestar en todo el documento presentado por los recurrentes, por el peticionante, no se demuestra en forma fehaciente que haya habido una participación directa de la señora alcaldesa en la contratación. Menos aún se ha demostrado que la señora alcaldesa haya podido contratar dicho servicio, tampoco así que la señora alcaldesa haya podido adquirir algún bien para su provecho propio, con lo cual queda descartado que la imputación que requiere la vacancia hace en su escrito correspondiente. A esto también hay que sumar una denuncia penal interpuesta por la señora Marjorie de Fátima ante la Fiscalía, poniendo en conducimiento los mismos hechos que hoy día son materia de sustento de esta solicitud de petición de vacancia. denuncia que el Ministerio Público, luego de las investigaciones del caso, ha resuelto no formalizar la investigación y declara archivado dicho proceso. en mérito a que no se encuentran los elementos de condición suficientes para poder determinar una responsabilidad en la autoridad municipal y en los funcionarios que en su oportunidad fueron denunciados. Con ello, se pierde nuevamente la afirmación de que evaluados los sustentos o los argumentos que el día de hoy se pretende nuevamente invocar son totalmente nulos o son totalmente falsos y responden simplemente a un objetivo político de poder entorpecer la buena labor que viene realizando la Fiscalía Municipal. señor abogado, denunciado en el sentido de que para que se produzca esta causal invocada, tiene que existir necesariamente tres elementos. ¿Cuáles son estos? Tenemos fundamentalmente el tema de un vínculo contractual, la existencia de un contrato. Segundo, lo que es la participación o intervención directa o indirecta por parte de la autoridad municipal. Y tercero, lo que es un conflicto de entregas. Con respecto al primero, podemos indicar que efectivamente este contrato existe y ha sido formalizado a través de una orden de servicio. Con respecto a lo que es la participación directa de parte de los funcionarios y de la señora alcaldesa, esto no ha podido ser demostrado en ninguna parte de la solicitud de vacancia. Y con respecto a un conflicto de intereses, tampoco se ha podido demostrar fehacientemente que exista un conflicto de intereses en el sentido de que la señora alcaldesa o los señores retidores haya actuado de representación de la municipalidad y asimismo también haya actuado de representación de la empresa contratista. Por último, señores, el señor abogado ha hecho mención con respecto al tema de que la empresa ganadora no contaba con el registro nacional de proveedores, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el propio recurrente manifiesta que sí contaba y que esta lo obtuvo el 15 de enero de 2015. Por lo tanto, es falso que no contaba. Y más aún, a eso se debe aplicar que la ley de contrataciones se establece claramente en su artículo tercero, que no le es aplicable dicha ley en las contrataciones que no superen las tres unidades impositivas tributarias. Situación que se ha dado precisamente porque el servicio estaba realizado en un monto de 1.560 nuevos soles. Por otro lado, también se habla de que no contaba con la licencia correspondiente, lo cual es totalmente falso, por cuanto sí contaba con la licencia correspondiente en lo que concierne a un local más pequeño y precisamente se había procedido al alquiler de un local mucho más grande para poder hacer más fácil el servicio de instalación y la mejora, digamos, en la atención de los parques. En relación a lo señalado por la OPA, lo señalado por los señaladores, por los señales, por los señales, por los señales, por los señales, por los señales. Debo de tener que prácticamente en ningún momento se está señalando de que se está cruzando en este procedimiento. Si no, se ha señalado precisamente que se está incurriendo una serie de infracciones a iniciativas y sancionadores, lo cual amerita de que las conductas que se hayan dado serán legislados en su debida oportunidad con un criterio de acuerdo a él. Segundo, se ha señalado también por parte de la Ojo que dice que, pues señalado por nuestra parte con respecto a la documentación que en relación a que la empresa contaba con un giro contaba con un giro en el cual había sido modificado posteriormente a la contratación posteriormente a la contratación, se modifica en el estatuto de su empresa ante los requisitos públicos, posterior a la contratación que ha sido compleja el 19 de junio tal como consta en los documentos que se ha presentado usted lo ameritará con más utilidad y con más conciencia. Tercero acá no se ha señalado acusando falsamente a nadie no, todo a través documentariamente tal como se puede corroborar con los documentos que se está señalando Tercero también se señala que el registro en los gobiernos nacionales de Estado se presentaba por la empresa se señala que esta también ha sido ha sido no ha estado vigente al momento de hacer la contratación lo cual también se ha incurrido se ha incurrido también en alguna irregularidad tal como también se ha señalado en los documentos que se han presentado aún más se dice que contaba con un expediente en el filo de reparaciones y mantenimiento lo cual también eso es totalmente falso y se empezando contaba con el expediente se dice que los los respidores no han hecho ningún contrato perfectamente no son las personas indicadas para hacer ningún contrato pero sí tienen una relación quédese o no en cuanto a la fiscalización las acusaciones de fiscalización y de control que puedan tener posteriormente los órganos respectivos la fiscalización que tienen los regidores es para que justamente puedan dar la facilidad en el caso y puedan dar la documentación puedan en todo caso aprobar la facilidad de la documentación y se puede hacer la investigación incluso el no haber aprobado el dictamen interpuesto por dos regidores en las cuales se señala que debe haber una investigación para que el procurador público inicie la denuncia correspondiente tampoco seamos opuestos lo cual es consideramos que esa situación esa conducta tiene un interés un conflicto de interés las tres causales que señala el procurador nacional electoral dichas causales dichos elementos en el artículo 63 de la ley orgánica de la ley sí están establecidos lo cual ustedes lo abren electoral muchas gracias debo cerrar que finalmente solicito que se aclare el procedente esta solicitud de alcance a el consejo respecto a una presunción presuntas irregularidades o participación tanto de la señora alcaldesa como de los señores regidores en la contratación del servicio de reclamación de la motobomba señores que se ha opuesto que estos funcionarios se han opuesto a que se realice la investigación lo cual es totalmente falso conforme yo lo manifesté esta función sí se ha dado y es más conforme lo acabo de señalar mediante una denuncia interpuesta por la señora María ya del ministerio público como órgano encargado de la persecución del delito ya ha sido materia de evaluación en los mismos términos y con los mismos fundamentos que hoy día se pretende solicitar la vacancia esto es precisamente con el tema del local con el tema de la licencia con la falta de fiscalización de los señores regidores virtud del cual el ministerio público luego de la evaluación correspondiente ha señalado claramente que todas estas acusaciones todas estas afirmaciones que hace solicitantes no llegan al convencimiento o a la acreditación de alguna responsabilidad por parte de los funcionarios de IRIS por lo tanto ha concluido en su investigación de no formalizar investigación alguna esto nos da ya lugar a pensar que estas afirmaciones no tienen un contenido penal o de responsabilidad y es un referente para poder pronunciarse sobre el particular con respecto a la fecha de modificación del estatuto como conforme lo acaba de señalar y también como prueba presentada por el propio recurrente se establece claramente que por la escritura del 13 de noviembre del 2013 ya se establecía el giro de reparación de vehículos y también el mantenimiento que haga posible el cumplimiento de estos fines de los que y posteriormente también en prueba presentada por el solicitante se estableció claramente en los registros públicos y establece expresamente que se hizo la modificación el día 8 de enero de 2015 fecha muy anterior a la presentación de la por forma con fecha del día 16 y muy anterior también al otorgamiento de la buena pro a favor de esta empresa es decir a la fecha del otorgamiento ya contaba con el giro de mantenimiento de reparación de vehículos lo cual desvirtúa las afirmaciones hechas por el requiriente de la vacancia